Queríamos compartir con vosotros las iniciativas que el Grupo Municipal de Más Madrid va a llevar al Pleno de Cibeles, a los Plenos de Cibeles de la próxima semana, además de otras cuestiones de actualidad que sin duda os interesarán y que estaré encantada de responder. En relación con el Pleno de esta semana, que además se enmarca en el comienzo de la negociación o de la información presupuestaria, del borreador de presupuestos que nos ha presentado hoy al Gobierno y que estaremos debatiendo también durante la próxima semana. En relación con los Plenos, decía, en primer lugar, relacionado con presupuestos y también con la actualidad política municipal, la primera de las cuestiones que le vamos a plantear, preguntar, exigir al Gobierno es una comparecencia para el delegado de Medio Ambiente y Movilidad relacionada con la EMT. Como sabéis, venimos denunciando que existe un intento, si no privatizador, si precarizador, del servicio público de autobuses de la Ciudad de Madrid. No solo lo hacemos nosotros, sino también lo han hecho de forma muy clara y muy tajante los sindicatos. Las respuestas y acciones que el Gobierno ha ido dando no son suficientes ni para la representación sindical ni tampoco para Más Madrid. Y, por lo tanto, vamos a pedirle, a exigirle, a preguntarle al delegado Caravante cuáles son las líneas maestras que tiene pensadas para la EMT y qué va a hacer para mejorar el servicio y no, como hemos estado viendo en los últimos tiempos, para empeorar su calidad, su frecuencia y también las condiciones laborales de los trabajadores de la EMT. También vamos a preguntarle al delegado de Familias, le va a preguntar Marta Higueras, por la situación de los menores no acompañados en la Ciudad de Madrid. Entendemos que, tanto en la Ciudad de Madrid como en la Comunidad de Madrid, los gobiernos del Partido Popular y de Ciudadanos son rehenes de los ultras racistas, son gobiernos rehenes de Vox y esa situación lo que provoca es que existan menores en nuestra ciudad, menores en nuestra comunidad, que no solo no tienen el apoyo de las instituciones, sino que las instituciones no les protegen de los ataques racistas de los ultras. Creemos que eso es lo que debería estar haciendo el Ayuntamiento de Madrid, mejorando el contrato de mediadores para la gestión del centro de hortaleza que se hizo bajo la legislatura de Manuela Carmena y, al contrario, parece más bien que eso se ha retirado de los presupuestos. Así que vamos a preguntarle al Gobierno cuáles son sus planes para acompañar, para cuidar a esos menores especialmente vulnerables que viven en la Ciudad de Madrid. Y en el Pleno del Miércoles, que es el Pleno, como sabéis, propositivo, llevamos cuatro proposiciones. La primera de ellas tiene que ver con la recuperación de un proyecto que esperamos que todos los grupos voten a favor, que es la recuperación del proyecto del Teatro de Almendrales. Es un teatro, fue un teatro, fue un proyecto de teatro ubicado en el distrito de Usera que lleva más de 25 años en un estado de abandono total. Se construyó, pero después no se le hicieron las reformas y los equipamientos necesarios y los acabados necesarios en el interior para ponerse en marcha. Y, por lo tanto, lleva básicamente cinco lustros deshaciéndose y deterioriándose en el distrito de Usera. Se le conoce, de hecho, como el Teatro Fantasma de Usera. Así que lo que vamos a pedirle al Ayuntamiento de Madrid es que inicie las gestiones para que la Comunidad de Madrid le ceda al Ayuntamiento este equipamiento para ponerlo en marcha, porque es un equipamiento necesario y útil en el distrito de Usera. Vamos a preguntar, a cuestionar y a exigirle también al Gobierno de la Ciudad de Madrid que cese en la política contraintuitiva, anti-medioambiental y contra el sentido común de deshacer y destrozar carriles bici ya existentes y que, al contrario, a ver si hay un poquito de suerte y coge el camino que lleva todo el resto del mundo y Europa. No es difícil, porque como todo el mundo va en esta dirección, solo hay que seguir a la mayoría. La mayoría de las ciudades a lo que se dedican es a construir carriles bici y no a lo contrario. Y, por lo tanto, lo que le vamos a pedir o a exigir al Gobierno es, en primer lugar, que ponga en marcha de nuevo los carriles bici de la Gran Vía de Hortaleza. Segundo, que ponga en marcha también los carriles bici que están incluidos en el Plan Director de Movilidad Ciclista y en el Plan A de Calidad del Aire, que, hasta que no sean modificados o derogados por el Gobierno del Partido Popular y Ciudadanos, están vigentes en la Ciudad de Madrid. Y, en tercer lugar, que dentro del conjunto de estas actuaciones pongan en marcha el segundo tramo del itinerario Moratala-Retiro y los ejes del Paseo de la Castellana y Santa María de la Cabeza, que son demandas vecinales y ciudadanas históricas que van a hacer de nuestra ciudad o que harían de nuestra ciudad un espacio más vivible y más respirable. Hay otras proposiciones en el Pleno de otros grupos políticos relacionados con estas cuestiones y esperamos que el Gobierno del Partido Popular y Ciudadanos escuchen la contundente petición, no solo por parte de la oposición, sino también de la ciudadanía, para que camine en la dirección del futuro de la movilidad sostenible y no de pasos hacia atrás. También vamos a llevar una proposición en relación con la situación política en Bolivia. En este Pleno, en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid, se ha discutido durante muchos años, durante los años anteriores, sobre cuestiones de la política internacional y entendemos que en esa misma línea, desde Madrid, tenemos que lanzar un mensaje contundente de apoyo a la enviada especial de la ONU, de apoyo también al Gobierno de España, que de forma muy clara está condenando el golpe de Estado en Bolivia y exigiendo que cese la masacre que lleva ya más de 20 vidas cobradas en las calles de Bolivia. Por lo tanto, entendemos que el Pleno debe posicionarse, como siempre, a favor de la legalidad internacional y del respeto a los derechos humanos y, por lo tanto, en contra de cualquier violencia en las calles de cualquier ciudad del mundo, porque desde Madrid también tenemos esa responsabilidad. Y, por último, vamos a llevar una proposición para abordar una anomalía que se va a producir el miércoles en la ciudad de Madrid y que no se había producido en muchísimos años, que es la inexistencia de una declaración institucional en conmemoración por la eliminación de la violencia contra la mujer. Hace muchos años que en Madrid no hay una declaración institucional relacionada con este tema y la razón por la que este año no se va a producir es porque dentro del Pleno y apoyando al Gobierno existe una fuerza de extrema derecha que niega la violencia contra las mujeres. Es una anomalía democrática y es una pésima noticia, no solo para las mujeres de esta ciudad, sino para todo el conjunto de la sociedad. Por eso, nosotras, desde Más Madrid, con el Partido Socialista, vamos a llevar una proposición conjunta para conmemorar el Día Internacional para la Eliminación de Todas las Formas de Violencia contra las Mujeres. Vamos a exigirle al Gobierno que la apoye y vamos a echarle en cara con la mayor contundencia posible, no solo al Gobierno, sino a los ultras con los que se ha formado este Gobierno, que basta ya de negar la violencia machista y que, al contrario, lo que tenemos que hacer las instituciones es ponernos a trabajar para eliminarlas o, al menos, mejorar las políticas para eliminarlas. La primera tiene que ver, cómo no, con la marcha de Inés Avanés. Quería saber cómo va a quedar el grupo ahora, quién se va a hacer cargo de Medio Ambiente, si ya tenéis pensado cómo es esa distribución. Y luego, sobre el tema de violencia machista, el alcalde Almeida acaba de decir que vuestra crítica a que no haya una declaración institucional responde a un interés de Más Madrid para obtener réditos políticos, igual que hace Vox, según Almeida. Y quería saber una valoración sobre esto. Y también sabéis haber tenido tiempo para mirar los presupuestos y ver cómo está el tema de presupuestos en relación con la violencia machista. Gracias. Muy bien, pues en relación con la primera pregunta, tendremos por delante, pero os digo ya que va a ser sin prisa, una cierta reestructuración del grupo, de cómo quedan las comisiones, con la incorporación de dos nuevos concejales recientemente. Y eso lo haremos a lo largo de los próximos meses, pero ya os digo que sin una prisa especial, intentando, por supuesto, llegando a todas las comisiones, pero queremos centrarnos en lo importante que está fuera y, por lo tanto, dedicarle el mínimo tiempo imprescindible a las cuestiones internas. En relación con la segunda pregunta, yo lo que le devolvería al alcalde de Almeida es otra pregunta, es muy clara, es su gobierno va a hacer gestos, sí o no, a la extrema derecha que niega la violencia contra las mujeres y, por lo tanto, su gobierno, el gobierno del señor Almeida y de la señora Villacís, va a centrarse presupuestaria, política y técnicamente en acabar con la violencia machista en la ciudad de Madrid, sí o no. No soy yo quien tiene que responder a esa pregunta, yo soy el grupo mayoritario del Pleno del Ayuntamiento de Madrid, pero, desgraciadamente y gracias al voto de los ultras, estoy en la oposición. Quien tiene la responsabilidad de gobernar es el señor Almeida y, por lo tanto, lo que el señor Almeida tiene que hacer, yo creo, es dejar de compadrear y de hacerle gestos y guiños a la extrema derecha, como sucedió para desgracia y vergüenza de todos los madrileños el día en el que la extrema derecha negacionista boicoteó un minuto de silencio por una mujer asesinada en la ciudad de Madrid y lo que hizo el alcalde de Almeida fue acercarse a compadrear con los ultras machistas y, por lo tanto, lo que tiene que hacer es no hacerle preguntas a la oposición y centrarse en gobernar para las mujeres y para los hombres en esta ciudad. En relación con las medidas presupuestarias, por el primer vistazo que le hemos echado, a falta de más detalles a los que podremos acceder cuando tengamos el borrador completo, el presupuesto de este año, de 2020, que nos presenta el Partido Popular y Ciudadanos, no tiene un aumento presupuestario notable ni casi diría reseñable en relación con las políticas de vivienda. Por eso nosotros vamos a condicionar nuestro apoyo al conjunto de medidas para acabar con la violencia machista al compromiso presupuestario del Gobierno. Las medidas en abstracto, las medidas puestas sobre un papel, sirven para muy poco para las mujeres. Lo que las mujeres necesitamos y también los hombres que quieren vivir libres en esta ciudad, lo que necesitamos es que las medidas se acompañen de los recursos necesarios. Y, por lo tanto, no vemos en estos presupuestos un aumento presupuestario para construir más centros de crisis, no vemos un aumento presupuestario para poner en marcha el observatorio de las mujeres, no vemos un aumento presupuestario para abordar el aumento de plazas de técnicas de igualdad, de psicólogas, de trabajadoras sociales que están incluidas dentro del pacto. Es a lo que hemos podido llegar con ese primer, no vistazo, sino el primer borrador que tenemos delante. Y es una mala noticia porque contrasta vivamente con lo que ha sucedido con esta cuestión durante los últimos años. Desde que se creó el área de políticas de género y diversidad, bajo el gobierno de Manuela Carmen en el año 2018, el presupuesto ha aumentado un 47%. Aumentó un 47% en dos años. Y lo que aumenta este año, si no me equivoco hoy de memoria, no llega al 3,5%. Es decir, es un aumento presupuestario para mantener lo que hay, para mantener los servicios que ya existen. Eso es una mala noticia y por eso lo que esperamos es que rectifique en los presupuestos de los próximos años y se comprometa a financiar con los recursos públicos las políticas para luchar contra la violencia machista en la ciudad de Madrid. Buenos días, portavoz. Dos cuestiones. Una, la primera es en relación con Valdemín Gómez. Sí, entiende el cambio de postura del Partido Socialista y cree que esto puede acabar perjudicando al final a los vecinos de Vallecas. Y luego, por otra, relacionado también con Marta Higueras, el alcalde acaba de decir que la decisión de que Marta Higueras no vaya al Congreso de los Diputados es, y leo textualmente, un bodevil político y una tomadura de pelo. No sé si le merece algún tipo de… Que falta madurez política en Más Madrid. No sé si le merece algún tipo de respuesta a estas palabras. Gracias. Bueno, pues sobre la segunda pregunta. Tenemos un alcalde que es un tuitero, insigne tuitero, dedica una parte importante de su espacio mediático y externo a insultar al Partido Socialista, B, insultar a Más Madrid, C, insultar en general. Yo le diría que lo que se espera de un alcalde no es un conjunto de insultos, sino un conjunto de políticas públicas, que es lo que estamos echando de menos cuando hablamos de movilidad, cuando hablamos de contaminación, cuando hablamos de sostenibilidad, cuando hablamos de violencia machista, cuando hablamos de la crisis migratoria y de refugiados que tiene ese Gobierno encima de la mesa y al que no le está dando ni una sola respuesta, que se concentre en su trabajo, que es gobernar para hacer mejor la ciudad de Madrid. Y en relación con Valdemín Gómez, nosotros no nos hemos movido ni nos vamos a mover, ni cuando estábamos en el Gobierno ni cuando estamos en la oposición. Hemos mantenido exactamente la misma postura y así va a ser. Y en ese sentido somos una garantía de compromiso con los vecinos de Vallecas. Creemos, al contrario, que a pesar de que lo que hace falta en la ciudad y en la Comunidad de Madrid es una estrategia de residuos coherente, que no dependa de los parches que un Gobierno u otro vaya encontrando y la falta de esa estrategia se debe a la inacción durante muchos años de la Comunidad de Madrid, a pesar de que hace falta una reflexión general, conjunta, estratégica sobre los residuos en la Comunidad de Madrid, mientras esa reflexión no llega, lo que no puede pasar es que quien pague el pato de la ineficacia o de la inacción de la Comunidad de Madrid sean los vecinos de Vallecas y, por lo tanto, no vamos a permitirlo ni con nuestra voto ni con nuestro silencio. Esperamos que el resto de los partidos hagan lo mismo, esperamos que el Partido Socialista recapacite y que el Gobierno de la Ciudad de Madrid no vuelva a hacer pagar a los vecinos de Vallecas con el pato de la Comunidad de Madrid. Hola, buena. Yo quería saber si… Bueno, ya lo sabes, la huelga de la EMT ya está convocada. Quería saber si Más Madrid va a apoyar en los actos que tienen programados, las concentraciones a la huelga de la EMT de los trabajadores. Sí, pues como siempre hemos hecho hasta este momento y como de hecho se vio en la reunión del martes, si no me equivoco, ¿el martes fue? Bueno, perdón, la semana pasada con los trabajadores de la EMT y como hemos hecho durante estos meses, por supuesto, estamos del lado de los trabajadores de la EMT porque entendemos que ese es el lado de la defensa de un buen servicio público, de un servicio público de calidad y de condiciones laborales dignas para sus trabajadores. Así que sí, por supuesto. Hola, soy Teo Higuero, Televisión Española. Buenos días. Quería volver al tema de Marta Higueras. ¿Cómo valora usted que finalmente no vaya al Congreso y se quede con su acta, se quede en el Ayuntamiento? ¿La ve usted como un rival? ¿Va a haber una bicefalia dentro de Más Madrid en el Ayuntamiento? Gracias. Muy bien. Bueno, pues como es una pregunta a la que hemos respondido muchas veces, es sencilla. La razón por la que Inés Avanese va al Congreso de los Diputados es porque vamos a reforzar la dimensión verde de Más País en el Congreso y creemos que eso es una muy buena noticia y que además nos permite seguir trabajando con varias cabezas aquí en la Ciudad de Madrid, con Marta Higueras como portavoz y con un equipo coral que va a trabajar con ella. Nos ha funcionado muy bien durante estos meses y estamos seguros de que va a seguir funcionando en lo que tiene que ser nuestra tarea principal, que es la de criticar, exigir y visibilizar que tenemos enfrente de un Gobierno que está más preocupado por, ya decía antes, insultar a otros políticos que por trabajar por la Ciudad de Madrid. Gracias. Gracias. Gracias.